Si he dicho una película buena de Ryan Reynolds en lo mejor del año, tengo que decir una de Ryan Reynolds en lo peor. Puede que Alerta Roja ya ha sido lo más visto de Netflix de este año, pero la verdad es que la película hace aguas por todas partes. Los diálogos son forzados, la trama no tiene sentido. Dicen que van a hacer una secuela, pero conmigo no contéis. Y en el terreno de la serie os voy a decir Jupiter's Legacy. La verdad es que se notan todos los problemas que tuvieron detrás de las cámaras. Yo terminé de verla, sinceramente, para ver cómo conseguía los poderes. Lo que menos me ha gustado de 2021, pues las dos son cosas de Disney. Este año no hay maletines, chavales. Lo primero, os diría que por fin solo en casa, pero ¿quién ha pedido eso? ¿Quién ha pedido esa secuela barra reboot? Mira, es que no me salen ni calificativos, es una castaña. Y por parte de los Simpsons, que fíjate que los Simpsons todavía están rankeando por ahí, de vez en cuando tienen una pinceladita, pero los dos cortos que han salido este año son anuncios. Son anuncios, anuncios de Loki y anuncios de Disney en general. Y son una castaña, una caca. Cuando ves muchas películas, ves grandes obras maestras y también ves grandes truños. Esto es así, no os voy a descubrir nada. Así que si un día os apetece fustigaros, podéis poneros películas como Tiburón Blanco, García y García, o quizás otro truño maravilloso como The Boyers, que por lo menos ahí se ve cachillo. Algo es algo. Lo que menos me ha gustado de 2021, sin duda, ha sido La Casa de Papel. Empezó bastante bien, está muy bien hecha la serie, pero a medida que se ha acercado el final, ese último capítulo ha sido lamentable. Te lo pone muy interesante para luego ir demasiado a saco el final. No, no, no. Ese final no se lo cree nadie, lo siento. En el terreno de lo peor de 2021 voy a destacar dos películas a las cuales les tenía bastante ganas y han sido un poco bluff. Por un lado, Spiral, ese spin-off de Saw, que la primera película a mí me marcó en el cine tremendamente, luego la cosa ya fue un poco más tal, pero bueno, si lo replantean ahí en plan Spiral puede estar bien. Madre mía, Spiral, una espiral de aburrimiento buena. Vale, y luego precisamente otra, que en su momento la película original tampoco me pareció gran cosa, pero tenía ahí las semillas de algo interesante como era Venom, ¿no? Pues Venom decimos, venga, Venom 2, a ver si ahora ya se sueltan las... Madre mía, Venom. Madre mía. O sea, que me lo tenía que ver y ahí digo, pero, 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 ¿cuándo se va a poner? Pero no puede ser que Venom se comporte como un niño chico todo el rato, que estaba, bueno. En fin, mejor no Venom. Lo peor de este 2021, no tanto lo peor, sino que voy a hablar de la que para mí ha sido una pequeña decepción de este año. El cuento de la criada, su cuarta temporada, que otros años yo había hablado de ella como lo mejor que nos había dado el año, este año empieza a notar que lo que tenía de genuina en las primeras temporadas se está empezando a perder, que se está alargando demasiado el chicle y que con tantas temporadas no llega a ser todo lo refrescante ni todo lo llamativa que era en su momento. Una serie que no me ha gustado nada y que también la tenemos en Disney Plus es Y, el último hombre, ¿vale? Está basada, pues, en un cómic y yo recomiendo mucho más el cómic puesto que la serie me ha parecido soporífera. Así que, bueno, estas son mis recomendaciones y, bueno, pues, mis obras no más queridas a lo largo de este año. Y una obra que no he podido ni siquiera terminar, que es Y, el último hombre. ¡A disfrutar la Navidad! ¡Felices fiestas!